y ya estamos de regreso en siempre en casa mi nombre es Diego Pajares cerrada es imposible no mover los pies con esta música no me han querido no me han querido enfocar bailando pero hemos empezado danzando porque seguimos celebrando atención seguimos celebrando el 355 aniversario de fundación de Puno qué lindo aplausos para Puno aplausos para Puno pues caramba tierra qué linda tierra Dios mío y de qué manera lo podemos seguir celebrando acá vamos a estar como cucho de la rosa hace un momento pues vamos a seguir celebrando con comida cuáles son los platos típicos de Puno que podemos que podemos saborear que podemos preparar para celebrar el aniversario de Puno tenemos en cabina ya un invitado él es Francisco Flores Laurente representante y vocero y chef además del restaurante Don Pancho 30 años tiene este restaurante bienvenido Francisco bueno qué tal mucho gusto saludar en primer lugar a y este que disfruten que sigan festejando por los 355 años de la fundación de Puno mi nombre es Francisco Flores en esta oportunidad invitado acá en RPP saludando a los que nos pueden ver y oír a traer un poquito esta festividad con los platos típicos de la riquísima culinaria puneña a ver y cuál qué plato nos has traído para quienes nos escuchan quienes nos ven por televisión pues van a poder ver apreciar los platos pero por favor Francisco descríbenos a ver qué tenemos sobre la mesa acá de conducción para poder que la gente que nos escucha se haga agua a la boca y pueda saborear un poquito y pueda incluso hasta oler lo que olemos nosotros por favor claro aún se percibe se percibe los olores y se ve en gran manera las características propias que tienen esos platos los colores tenemos de parte desde la culinaria puneña hemos traído tres platos muy buenos hay justamente el chicharrón de chancho que rico es uno de los platos más transversales más ricos que tenemos la peculiaridad es que el tipo de cortes son más pequeños en Puno las peculiaridades que son cortes un poco más pequeños más pequeños digamos que brinda más facilidad para comerlos claro acompañados del chuño negro en este caso lo hemos acompañado con papas papas amarillas que puede ser también las papas nativas dependiendo el momento en que estas estén en mayor cantidad el mote su zarza de cebolla con hierbabuena también por el otro lado tenemos antes de pasar así a los siguientes platitos chuño negro escuché cómo es eso el chuño negro cómo es eso un chuño negro ya bueno normalmente tenemos rapidísimo así como para que lo entiendan todos el chuño negro es la papa ajá que ha sido pasado por un proceso de la helada un proceso natural donde el hombre ha conseguido dominar no dominar pero sí trabajar con las condiciones climáticas que ya puede ser adversas pero en este caso lo hemos usado para hacer un método de conservación y tiene un saborcito especial claro cambia un poco el tema del sabor pero cuando lo vas a probar que definitivamente te invito a probar vas a ver que acompaña perfectamente al sabor de los chicharrones es como un complemento perfecto es como es un acompañante ideal típico de Puno típico de Puno no claro porque la papa ha sido domesticado en en el colla suyo claro y por ende también la primera forma de conservación mediante este proceso que técnicamente llama liofilización ha sido pues este derivada de la papa en chuño para conservarla no claro entonces este chuño negro es típico de Puno Puno y acompaña a los chicharrones ahora pasemos al resto de platos por favor que hay un montón acá que se me hace agua la boca ya y el otro plato también que tenemos como un segundo potaje son las costillas de cordero no las costillas de acá y también se ve costillas de cordero igual acompañado con la misma guarnición tradicional que las papas chuños en mote no el cordero porque se cría también se cría se ha integrado parte a todo la mayoría de platos realmente de ahí no es tan no es originario de pero si se ha integrado y es parte de la comida típica actualmente perfecto esas son las costillitas y para los que tienen frío he visto que hay una sopita eso es eso justamente queríamos llegar para para justamente para empezar esta festividad y probablemente para terminar también al momento del final de recuperarnos tenemos el riquísimo chairo el chairo el chairo sí en qué consiste es una sopa bastante contundente bastante sabrosa también y tiene muchos ingredientes que hacen que los sabores que tú puedes este descubrir ahí se te va revelando en el paladar por ejemplo la base principal es el cordero el cordero el cordero como cárnico pero también parte del que la creciente sabor también es la chalona uy qué rico la chalona la chalona es el cordero también pasado por un proceso de salazón y como principal también lleva el chuño negro que es el mismo chuño solamente que en este caso ha sido chancado y luego remojado ya para darle esa textura digamos más cremosa no más común más contundente además es una sopa espesita espesita una sopa espesita y va papas también habas secas alberja zanahoria veo hoy que le echan algo encima un trocito ah ya es hierba y de la buena es la hierba ya tranquilo qué está pasando acá hierba buena hierba buena claro y eso le da un olorcito claro justamente acá hay un tema de aromas no como también puede ir el orégano también puede ser orégano no el orégano va parte de la sopa también pero en la parte final parte le echas claro en la parte final cuando la sopa está calientita el la hierba buena picada recién picada si fuera en el mejor de los casos ajá y eso desprende mucho o sea puede ser hierba buena y orégano lo recomendable es el orégano en el proceso de cocción ok orégano cuando la hierba buena al final final para darle el olorcito espectacular que da una unión de sabores y para acompañar el chairo está justamente en las habas ya estas habas estostadas como como se las habas por favor a ver estas habas se compran secas no se adquieren secas y mediante el proceso primero se las tuesta así en seco sin ningún tipo de materia grasa nada se las tuesta hasta que esté el tostado de manera uniforme y después se procede a hervir todo este proceso hace que este producto se llame habas puspo habas puspo y es son el acompañante perfecto para la sopa claro para el chairo para el para el chicharroncito sobre todo para el chairo y también podrías acompañar los otros platos sobre todo para el chairo sobre todo para el chairo claro perfecto en cuéntanos francisco flores laurente don pancho donde te ubicamos y donde vamos a comer rica comida puneña hoy día hoy mismo bueno justo hoy y todos los domingos el restaurante típico puneño don pancho atiende en sus dos locales principales uno está en vía el salvador justamente dentro del mercado unicachi y unicachi también es un distrito y bueno aprovecho para saludar a todos mis amigos unicachinos a todos mis paisanos a todos los residentes bueno les saludo les extiendo un fuerte abrazo yo también soy hijo de yunguyeños acá residente en lima no también tengo la felicidad de celebrar el día de puno y demostrar la gastronomía puneña entonces están dentro del mercado unicachi están unicachi y dónde más dentro unicachi pasaje c puesto número 40 al restaurante típico puneño don pancho ya y la otra dirección ya es más de casa está en la urbanización las praderas de santanita en santanita cruzando la línea del tren ya lo sabe entonces va vamos todos al restaurante don pancho a comer comida puneña y a seguir celebrando el aniversario 355 de puno muchísimas gracias francisco flores laurente del restaurante don pancho por haber estado aquí claro gracias vamos a ir vamos a escuchar aún el gran resumen de la hora pero nos demueva que ya regresamos con más en siempre en casa